Música Habilitar una área para pacientes quemados en el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos será decisión del Insabi, así lo reveló el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Con respecto a que si hay pacientes quemados, no olviden que aquí en el Farías hay una instalación así, hay que ver allá, pero aquel es Materno Infantil, tiene esa especialidad, entonces vamos a valorar, pero también va a quedar en manos del Insabi, de la decisión del Insabi. Si se amplía o no. Yo sí voy a hacer esta petición, es decir, bueno, tengamos también otras, es un hospital muy grande, muy grande, ya está todo habilitado, todos sus servicios los tiene, funciona. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera. Eder López Cabrera.